Bueno, hay algunas notas que no pude comentar, porque si no se nos vuelve la primera parte del programa nos dura media hora, entre la ha sido más claro y las noticas que comentamos. Lo primero es que hacemos responsable al régimen, si le pica un zancudo a cualquiera de los corresponsales de EBTV en Venezuela. Mi solidaridad y mi cariño, mi afecto y mi respeto al equipo de EBTV en el Estado Zulia. Ya el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa ha hecho las denuncias de las amenazas contra Madeline Palmar, Edwin Prieto y su equipo de trabajo. Le pica un zancudo a Madeline Palmar, a Edwin Prieto y su equipo de trabajo y es culpa de Omar Prieto y es culpa de Maduro. Les da gripe y es culpa de Maduro. Bueno, también ayer, eso lo vamos a ver más adelante en nuestra página web, estaban diciendo que el gordo Escarra se había muerto. Yo sí le digo el gordo Escarra porque es que él perdió todo respeto. Cuando estaba de aquel lado, pasó para este, regresó a aquel, vino para este y volvió para allá. Yo no sé dónde, si era que estaba buscando a ver dónde comía más el regalón ese, pero no, está vivo, tiene COVID-19, parece que está en la clínica Avel, a él le están sirviendo medio tobo de carato de mango cada mañana, 30 alepas de cochino frito. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante y por supuesto nuestra solidaridad con el pueblo peruano porque, lamentablemente, se produjo un atentado que al parecer da cuenta de la reaparición del grupo terrorista Sendero Luminoso. De eso vamos a hablar más adelante. Pero tenemos elecciones en junio. A ver si Pedro Castillo llega al Palacio Presidencial para que entonces Sendero Luminoso sea del gobierno. Amigos, compartimos con ustedes el pronóstico meteorológico y en qué estado se encuentran algunas de nuestras calles, autopistas y avenidas. Ahí tienen, como siempre, el mapa de nuestra área. Un día atípico del mes de mayo, día relativamente fresco o por lo menos no tan caliente como es típico para esta época del año. No se esperan lluvias, mayormente despejado a esta hora de la mañana, vientos del este que están a razón entre 5 y 8 millas por hora produciendo una corriente de resaca en toda la costa oeste de nuestra área. Vamos a ver la imagen a través del satélite para que ustedes vean en este momento cómo se encuentra muy poca nubosidad, mayormente despejado el desplazamiento con vientos del este, como les vengo diciendo, que cubren toda esta área. Esto es producto de un sistema anticiclón que se encuentra en la parte norte de nuestro estado y que no permite la llegada de nubes. La humedad no es la que estamos acostumbrados, está sobre un 67, 70 por ciento en momentos, llega incluso a bajar a 60 por ciento el índice de humedad. Las temperaturas las vamos a ver a continuación para que ustedes sepan cómo amanece nuestra área y vamos a comenzar con, vamos a las temperaturas, María Fernanda, si eres tan amable para que podamos ver tanto en Florida Norte, Florida Central y el sur de la Florida. Park Bay en 70, 75 en Vero Beach, ya esto es Florida Central, 73 en Port St. Lucie. En el condado Park Beach amanecemos con 77 grados, igual en Broward, en Fort Lutterville, igual que en Miami con 75, bastante digamos fresco para esta época del año. Luego en Humpton 77 y si revisamos un poco más abajo hacia el condado Monroe, es decir, los callos 77, en callos largos 79 en Maratón. La máxima de hoy 83, 84, máximo 86 grados en algunos sectores cuando de manera típica uno puede encontrar en los meses de mayo, en años anteriores, salvo cuando se producen estos sistemas anticiclónicos por encima de los 90. No llueve el día de hoy, muy baja la probabilidad de lluvia el resto de la semana, a partir del jueves un 10, un 20%, igual para el viernes, regresa un poco la humedad para el fin de semana. Un día mayormente despejado, muy soleado, después de las 2, 3 de la tarde estaría completamente despejado. Vamos a ver las temperaturas en nuestras ciudades, un poco para que ustedes quienes nos ven aquí en el área del sur de la Florida tengan una visión. En Pembrook 77, Miami Shore 77, Hialeah con 77, igual para Virginia Gardner, en West Miami, Kenda, 75 en la zona de Miami, corriente de resaca nos espera debido a la velocidad del viento. En un día mayormente despejado, con poca probabilidad de lluvia, casi ninguna, cálido al mediodía, caliente hacia la tarde, una noche relativamente templada, por no decir fresca. Pasamos ahora a revisar las condiciones en nuestras calles, autopistas y avenidas y comenzamos con la 32 del Southwest. Con la cámara mirando hacia el norte se dan cuenta que está bastante despejada la circulación en esta zona de la ciudad. La entrada hacia Coralway absolutamente libre, igual más adelante en la entrada a la calle 8. En sentido sur, sin ningún tipo de problema. Cambiamos de cámara y nos vamos ahora a la Okichobi Road o la 27 US, como ustedes la conocen. Es en su conexión con el Palmetto Expressway. Hay un poco más de volumen de vehículos, pero sin retraso. Si tiene usted premura, puede utilizar el carril expreso que en ambas direcciones está bastante despejado. Como ustedes pueden observar, la cámara está mirando hacia el norte. Esto es Okichobi Road. Luego está South River Drive. Más adelante la 103, 122 y 138, pero se ve que arriba continúa un poco de congestionamiento porque es la entrada y salida a la ciudad que progresa, a Jallalía. Chequeamos la siguiente cámara. Y aquí estamos ya en la 17 del Southwest. Totalmente despejada, como se darán cuenta. Hacia el norte, despejado. Hacia el sur, también. Aunque la cámara mira hacia el norte y vemos que a lo largo de este tramo que conecta con la 17 del Southwest está completamente libre. La incorporación a Miami Trail en esta zona está absolutamente libre. Vemos una cámara más y tenemos ahora la 74 con la cámara mirando hacia el sur. Esta es la primera entrada a la ciudad de Doral. Si usted viene del norte hacia el sur, se darán cuenta que hay bastante congestionamiento de vehículos, pero no mucho retraso. Volumen de vehículos, podríamos decir. Pero hay mucha circulación en los carriles expresos. 74 del Southwest. Milla y media más adelante nos conseguimos con la entrada a la 58, como marca esta señalización. Y una milla más adelante, la 36. Esto es, pues, amigos, el estado en el que se encuentran nuestras calles, autopistas y avenidas. Y quiero hablarles, como siempre, a esta hora de nuestra tienda, ebtbstore.com. Les voy a decir, en pocos días vamos a presentarles una cantidad de piezas hermosas, nuevas, que vienen a engalanar nuestra página de ebtbstore.com. Ahí tienen las camisetas de la señora Pan, la franela de Hasta Pronto Venezuela. Pronto me van a traer una, que ya la pedí. Ayer me dijeron, ¿qué talla eres? No lo voy a revelar. Pero no tengo X. La talla es simple, no tiene una X adelante. Dejo fresco excusa porque tengo la garganta un poco afectada. La franela de las flores tricolor, la franela del amor perfecto. Abajo la de los equipos del béisbol profesional venezolano y también la del beato José Gregorio Hernández. Si usted quiere artículos de EBTB, pues vaya un poco más abajo y se conseguirá con nuestro top model, Leopoldo Castillo, luciendo la chaqueta y la gorra o la cachucha de EBTB. Entrale, entrale, Mario Fernández, Leopoldo Castillo. Ahí está, mira. Y al lado, Carla Angola con su taza y su cachucha. Y yo tengo un cooler como el de Norkis. Aquí estoy. Aquí está. Yo también tengo un cooler como el de Norkis. Yo disfruto de un cooler como el de Norkis. ¿Usted quiere tenerlo? Entre en ebtbstore.com, la tienda de EBTB para ti.